Buen día, Silvina Cacheri, que tuvo la amabilidad de prestarse a esta conferencia de prensa para algo que es importante para Salto y para nosotros también, que es la llegada de nuestro gobernador el día miércoles, en horas de la tarde. Yo quería dar un cronograma de cómo se van a desarrollar los distintos lugares que va a ir el gobernador. El gobernador va a aterrizar aproximadamente a las 15 horas, 15 y 30 horas. Va a recorrer una ruta que está con la primera parte terminada, que va a ser la ruta 32. Va a inaugurar el jardín maternal y va a recorrer el puente, que en el puente lamentablemente no vino ninguno de ellos. No vinieron autoridades de primer nivel. Lo que nosotros no sabemos hasta el momento, él está confirmado, está confirmado Carlos Bianco, que es el principal asesor de él. No sabemos si va a venir Cilione, que creemos que va a venir, y no sabemos si va a venir Nardini o la ministra de gobierno, Álvarez Rodríguez, pero figuras como ellos, más todos los invitados de la zona, tanto legisladores provinciales como algún legislador nacional, ese día van a estar presentes en Salto. Y después, charlando con el gobernador que manifestó su interés, va a terminar con una mateada, y conociendo ese hermoso camping que es el camping de Estilla, del Sindicato de la Alimentación. Eso va a ser alrededor de las 5, 5 y media de la tarde, y ahí vamos a terminar. Por eso yo la había invitado a Silvina Scacheri, para que nos diga algo de cómo se van a realizar esta mateada en el camping de Estilla, porque me parece que es importante, y me parece que es muy importante tener un camping como el que tenemos, prácticamente a pocas cuadras de nuestro centro, y en las condiciones que está ahí, el lujo que es ese camping. Por eso el gobernador lo quiere conocer. Así que bueno, va a ser, le vuelvo a repetir, Ruta 32, el puente, y el jardín maternal. Y después nos vamos al camping de Silvina Scacheri, que maneja Silvina Scacheri, y al camping de Estilla. Eso de mi parte le tenía que decir, pero quería hacer la invitación en forma personal a los distintos medios, que muchos se preocupan por el bienestar de Salto. Entonces, no tengo nada más que decir, las preguntas corren por cuenta de ustedes, pero primero decirle a Silvina, si quiere agregar algo más, que lo agregue. Buen día, la prensa, gracias. Bueno, la verdad que para nosotros una alegría enorme que nos visite el gobernador Axel, porque el camping de Salto sabemos lo que significa para nosotros las trabajadoras y trabajadores de la alimentación, pero también lo que significa para nuestro querido pueblo. Axel ya se lo había invitado, como se invita a cualquier gobernador, en diciembre para lo que fue el Congreso, obviamente de tantos congresos sindicales que hay, no pueden estar en todos, y se lo había invitado para la inauguración, de esta temporada que no fue tan linda, 21-22 en este verano, que si bien al camping le falta terminar, ya hay más de 650 millones de pesos invertidos en Salto, y yo creo que eso debe llamar también la atención de lo que ha hecho el sindicato y de la magnitud. Es un camping modelo para el Estía a nivel provincial y con muchísima alegría no solamente hemos recibido a los trabajadores en el verano, sino que también a la familia, a los amigos de los compañeros de la alimentación y a gente que se vino a conocerlo y a pasarlo lindo. Así que a Axel lo conocimos en el sindicato Molinero, cuando vino con el Clio, cuando vino a tomar unos mates con los sindicatos, sabemos que con Axel podemos hablar de frente, le podemos decir las cosas que nos pasan como trabajadores, así que eso también nos pone contentos, porque más allá de respetar la investidura de lo que es el gobernador, nos pone contentos poder charlar con Axel y explicarle las cosas que nos pasan, las inquietudes, los momentos difíciles que estamos viviendo los trabajadores, y también hablar de las necesidades. Se hizo una invitación, se está haciendo por este medio, ahora por todos los medios, a toda la comunidad de Salto en el ámbito del respeto, vamos a pasar una jornada maravillosa, porque hemos invitado un poco de folclore también para pasarla linda, porque es campechano, es una visita al camping, entonces no va a ser un acto político que quizás hay un poco de mezcla con eso, obviamente que va a hablar, va a tener micrófono y demás, pero que la gente se pueda tomar una chocolatada, vamos a tener la típica torta frita, vamos a tener los juegos que ya tenemos para los chicos, invitan a los microemprendedores, van a estar los microemprendedores de Salto que puedan charlar con él, las iniciativas y de las problemáticas de los trabajadores, ya las conocen, pero se las vamos a volver a reiterar, están invitados todos los sindicatos de Salto y sindicatos hermanos, amigos que van a venir, en el caso de Salto, todos van a tener su mesa para matear entre ellos y poder comunicarse con Axel, hemos invitado a todos los trabajadores municipales, a los compañeros del hospital municipal que fueron también trabajadores esenciales, desde la persona que limpia el hospital hasta las enfermeras, los doctores, lo que sea, invitamos a todos los trabajadores del ámbito que sean, invitamos a los compañeros también albañiles, que la gente se sienta que puede ir, que puede ir con la familia, que el ambiente va a ser lindo, que vamos a estar en un ambiente que vamos a tener preparado para cuidar a los niños también, por si los padres quieren charlar o hablar, aquellos que quieran hacer alguna presentación, también es sumamente importante que nos visiten los barrios, las comisiones de fomento, como le decimos, y que esto pueda ser, el gobernador no puede estar lejos mío porque el gobernador llegó por el voto popular, ¿no es cierto? Así que esto va a estar bueno, va a estar bueno, hemos invitado también a los pastores, a la mesa de pastores de Salto, pero bueno, todos los que quieran estar, si no les llegó la invitación, lo hacemos por estos medios, y también hay que entender ciertas cosas, ¿no es cierto? Como trabajadores, la realidad que vimos, la alimentación hoy está en plena paritaria, estamos esperando ciertas leyes que saque el gobierno para el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras de la alimentación y de cualquier marco o ámbito de toda la República Argentina, a nivel nacional y a nivel provincial. No podemos decir que este gobierno no está apoyando a Salto, como es su deber, no nos está regalando nada, sino que está haciendo en Salto todo lo que corresponde, salimos y vemos la calle afaltada como una de las cosas tan lindas, vimos los terrenos del sábado, cuánta alegría, cuánta felicidad, que la verdad que nos llena el corazón, ¿no es cierto? Nos da una lágrima porque... No, no, porque la verdad que veíamos la foto, no pude estar cura, porque estaba en Mar del Plata en un congreso de la federación, a nivel nacional, hubo elecciones, bueno, también tenemos un cargo que representar a nivel nacional, pero la alegría tremenda, ¿no? De ver a la familia con algo que era imposible. Y qué lindo cuando salía al terreno y el procrear sale redonda, ustedes lo saben, lo han escrito en sus medios también, que pude leer, que compartieron, y esa es la necesidad que tenemos, el asfalto, tener el gas en todos los barrios, cuando se puede hacer legítimamente por medio de los trabajadores, como en el caso nuestro de la gran victoria de La Paz, que vamos a asfaltar calle, que la pagan los trabajadores, bienvenido sea. Cuando no se puede, que hay barrios que hace años que están pisando el barro, también es importante que llegue por medio del Estado, que son las funciones que tiene que cumplir. Una demanda importantísima es la parte de educación y todo lo que hay que volver a reconstruir después de la pandemia de la educación y eso vienen a hacer a inaugurar jardín y bueno, que inauguren jardín, escuela secundario, la universidad que está en salto, todo se festeja y se celebra. No podemos decir que estamos la panacea en un mundo color de rosa porque sabemos en el bolsillo cómo estamos siendo afectados en todos los niveles. Pero a todo eso hay que darle un giro importante. Como gobierno, el gobierno peronista siempre vela por los trabajadores, eso estamos esperando que ocurra prontamente. la paritaria libre que estamos teniendo también es importante que se adelantó. En nuestro caso, del 2,44, empezaba el 1 de mayo, así que bueno, no nos modifica mucho que se haya adelantado 21 días, pero es importante entender que la inflación tiene que ser superada por los salarios porque si no, los compañeros no tienen el poder adquisitivo que hoy una familia tipo necesita. Así que bueno, velando por todo eso, velando por un país mejor, por una provincia mejor y por nuestra ciudad que cada vez está mejor, obviamente que hay muchísimas cosas también por cambiar, pero estamos en ese proceso, vamos a recibir a Axel como un compañero, como nuestro gobernante, con la humildad y con todo lo lindo que tenemos para decir de la persona sacándolo del ambiente político. Un tipo sencillo, un tipo humilde que se puede charlar, que tiene sus equivocaciones, venían los chistes, venían los emojis, en estos días con los compañeros cuando lo pusimos de Estado y está bien que se equivoque, ¿sabés por qué? Porque el tipo labura todo el día, si vos laburás 18 horas, yo a veces hablo pavada, cura, porque ¿sabés qué? Trabajo tanto, trabajo tanto, que llega una hora que vos decís, bueno, le podés pifiar y realmente pasa eso. En cambio, si yo me quedo todo el día atrás del Facebook, atrás del celular y bardeo y niego y miento y digo y tiro y tiro, siempre en contra, siempre el carro para atrás, es difícil que me equivoque porque vos tenés para pensarla para ir en contra, pero cuando uno hace la vorágine del trabajar pueden pasar esas cosas, así que nosotros estamos felices, vamos a acompañarte este día vos, como nuestro intendente también, que tanto nos apoyás, que tanto vamos avanzando juntos y que tanto queremos a nuestra comunidad. Este proyecto de los terrenos que tenemos tan lindo de casi 500 terrenos, contagiamos a Capitán Sarmiento, contagiamos a Valcarce, tuvimos reuniones con los muchachos en Mar de Plata, vamos que podemos porque hay una ley de acceso al hábitat que tenemos que aprovechar y aprovechemos el procrear, que bueno, ahora tiene su aumento porque la preocupación de los compañeros es sale, no sale, me toca, no me toca, compañeros del barrio La Paya han cobrado la plata, van a trabajar a full con todo eso, la cooperativa nos puso la luz, así que también aprovechamos, estamos contentos, los compañeros estaban metapalas, bueno, ahora lo vamos a hacer con la máquina y bueno, todo esto lindo, los procrear que faltan, por eso también nos van a acompañar las enfermeras, entiendo que el hospital tiene necesidades siempre que podamos mejorar el área de salud, para nosotros lo más importante, para la obra social los PIA y ni hablar para Boqueso el Intendente que ante cualquier necesidad necesitamos una pronta derivación, pero todo lo que podamos hacer en salud en salto nos pone muy bien porque andan muy bien las obras sociales de los compañeros también de los sindicatos y queremos que los trabajadores ante cualquier problema se queden en nuestra ciudad y en nuestro hospital y cuando no anda, bueno, hay que salir rápido también encontrar cama en los momentos que hemos pasado y el gobierno también se está parando de todo eso, no nos olvidemos que pasó Macri, que perdimos el 23% del sueldo los trabajadores los que seguimos con trabajos esenciales que nos quejamos también por ser esenciales ¿no es cierto? y porque no hubo un reconocimiento para nosotros pero 25.000 pymes fueron cerradas, muchísima gente quedó sin trabajo y es una realidad que la derecha avanza y a veces avanza más que la derecha así que de eso nos tenemos que cuidar los trabajadores y tenemos que velar porque haya gobiernos que no repriman que no nos den palo y palo que podamos reclamar en el justo derecho al reclamar porque a veces no nos tenemos que confundir no nos tenemos que confundir de qué lado Estado estamos y no nos tenemos que creer en defensa de otros que nunca nos defienden cuando nosotros tenemos necesidades veíamos en el Congreso de Mar de Plata quienes manejan los precios nosotros nos lo agarramos contra el gobierno pero hay que ver cuánto de la manija tiene el gobierno y cuánto tienen los grandes monopolios así que bueno, si me pongo a hablar de ese tema se me va a hacer muy extenso y lo que quiero decir a la comunidad de Salto es que vamos a estar esperando a todos los vecinos y vecinas en el marco del respeto y la alegría de un poco de folclore también que nos gusta tanto y bueno que salga también alguna cumbia lo que sea porque vamos a matear vamos a charlar y nos vamos a presentar ahí con el gobernador en un ámbito muy lindo y vuelvo a decir muy campechano como tiene que ser el ámbito popular y como tienen que estar los gobernantes en el Caracara lo sabemos con el cura que tiene ese ímpetu tan personal ¿no es cierto? que yo a veces digo cuando dicen cosas del sindicato de la alimentación como si estuviéramos tan lejano andamos acá caminando en el pueblo andamos en moto en auto lo que sea cualquiera nos puede parar y hablar a veces dice ¿por qué no me miraste el audio ahí? porque me mandan 250 audio en un día no se puede contestar a todo el mundo uno no es una máquina ¿no? pero estamos a la altura de las circunstancias en contacto con las compañeras y los compañeros bueno algo le vamos a pedir al Axil no va a ser para el sindicato lo que vamos a pedir va a ser para los trabajadores viene con algo también viene con algo también con alegría con alegría así que bueno la prensa obviamente va a tener su lugar los estuve escuchando bueno hay cosas que uno no no las puede manejar pero quédense tranquilos que este miércoles se van a manejar y van a tener el respeto el reconocimiento que tuvieron siempre son los que nos acercan a la gente los que nos ayudan en la difusión son personas muy queridas para nosotros todos en este ámbito por más que a veces tengan que hablar cosas que bueno que no estén de acuerdo con nosotros pero estamos en democracia ¿no es cierto? hoy su trabajo los valoramos y los respetamos como trabajadores por lo personal los queremos mucho por otras cosas pero como trabajadores los respetamos y quédense tranquilos que el miércoles a las 5 de la tarde por lo menos el agua caliente y la torta frita va a estar ¿por dónde va a tener que entrar la gente? la gente va a entrar por la Tristán Lobo vamos a tener un lugar especial para las motos que es Perú y Tristán Lobo que va a tener seguridad todo para que nadie para que todo el mundo se quede tranquilo la gente caminando ingresa por la Tristán Lobo deja todos los autos afuera de la Tristán Lobo como hacemos para el camping el camping está en construcción así que vamos a tener mucha gente cuidando como hemos tenido delimitado en la temporada de vacaciones y después bueno va a haber un marco para jugar para sentarse y matear para charlar para todo Silvina bueno imagino que el operativo de seguridad bueno lo va a diagramar gobernación pero vos decías la gente ingresa caminando por Tristán Lobos ¿qué va a pasar con los automóviles? porque sabemos que bueno seguramente van a tener que quedar algunos metros del camping viste que nosotros cedimos 15 metros el lindero a la derecha del camping si lo miramos de frente ahí tenemos 15 metros de estacionamiento que es privado nuestro así que ahí también se va a poder estacionar en la calle de atrás y demás porque esperamos muchísima gente de todas maneras agrego nuestros inspectores municipales más la policía va a estar dando vuelta para tratar de resguardar esos autos que vienen y que estén estacionando todavía nosotros no tenemos hay cosas que no la tenemos clara porque no ha venido ceremonial de gobernación está llegando en las horas hoy a la tarde o está llegando mañana a la mañana tenemos el tiempo necesario para poder hacerlo así que vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible obviamente algo se nos puede escapar pero trabajando siempre algo se escapa Intendente ¿se ha invitado algún jefe comunal de la zona algún otro funcionario? Yo hablé con varios Villagrán está invitado Pito Casi de Colón está invitado Pugliel ex intendente de San Andrés de Gil está invitado Facundo Ballestero está invitado de lo que yo hablé te digo y hoy entramos a cursar Agustina Propato diputada nacional está invitada y alguno más que en este momento no recuerdo no lo pude localizar a Cáfaro hasta ahora que lo vamos a invitar intendente de Zárate y Vanessa Padone por supuesto la senadora de Salto va a estar invitada también es decir que vamos a invitar toda la gente que podamos para que pueda participar eh perfecto Música Música Gracias por ver el video.